En esta cápsula se sintetizan los resultados centrales de este proyecto perteneciente a la línea de investigación del concurso de creación y cultura artística de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para este fin, la pregunta que aquí vemos resume nuestro problema global. ¿Existen similitudes entre el aprendizaje de la lengua materna y algunos procesos de creación o recepción de obras cinematográficas? Al revisar y contrastar una gran cantidad de investigaciones recientes, hicimos un descubrimiento muy interesante a partir de las siguientes evidencias. Por un lado, se ha mostrado que existe un paralelo entre el desarrollo del juego simbólico y el desarrollo de la lengua materna. Es necesario decir aquí que el juego simbólico corresponde a un tipo de juego en donde el niño o la niña simulan ser un personaje y tratan también a otras personas e incluso objetos inanimados como si fuesen personajes también. Alrededor de los 14 meses se ha mostrado que en el juego simbólico tiende a haber una relación fija entre el esquema del juego y su ejecución. No se observa una planificación previa y los personajes se asocian de manera más fija a personas y objetos. Por ejemplo, se ofrece agua a la madre o a un muñeco de manera constante y sin planificación aparente. Por el lado del lenguaje se combinan palabras de manera fija como en el uso de un verbo como ven solo en combinación con mamá como si mamá ven fuese una sola palabra. A los 19 meses, sin embargo, se ha podido apreciar que el niño o la niña planifican el juego antes de llevarlo a cabo. El esquema del juego, por lo tanto, se separa de su ejecución y existe una mayor libertad en la elección de las personas o los objetos que desempeñarán los roles del juego. Paralelamente, a nivel lingüístico, las combinaciones de palabras también se vuelven más libres. El verbo ven, por ejemplo, puede pasar a combinarse no solo con mamá. En relación al cine, se ha propuesto la existencia de dos formas de juego, el juego perceptual y el juego cognitivo. En el juego perceptual se presentan patrones estereotipados de planos con contenidos fijos. Por ejemplo, aquí abajo vemos primero un plano general en donde aparecen cuatro personajes, luego un plano medio en donde aparecen tres personajes, pero uno se presenta más cercanamente y abajo tenemos un primer plano del rostro de un solo personaje. Esta combinación de plano general con un plano medio y un primer plano es una especie de plantilla muy usada en el cine de Hollywood para introducir al espectador o a la espectadora en el mundo de la narración. Por otro lado, en el juego cognitivo tenemos combinaciones libres de planos cuyos contenidos también son libres. Aquí abajo vemos un ejemplo de la película Sons Lema, en donde los planos se combinan de acuerdo a algunas formulaciones de la teoría matemática de conjuntos. A diferencia del juego perceptual, el juego cognitivo se observa típicamente en el cine experimental o de vanguardia. De modo general, entonces, las combinaciones fijas de palabras y elementos del juego simbólico, que se observan a los 14 meses de edad, y las combinaciones fijas de palabras y elementos del juego de los 19 meses de edad, poseen un paralelo respectivo con las combinaciones fijas de planos y escenas del juego perceptual y las combinaciones libres del juego cognitivo. A nuestra pregunta de síntesis podemos responder entonces de la siguiente manera. Sí, las combinaciones fijas y libres de planos y escenas de distintos tipos de obras cinematográficas son paralelas a algunas capacidades simbólicas adquiridas en la infancia temprana. Muchas gracias. 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 Gracias.